No, 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 ahora si nos agarraste a todos. La ensaladera del mundo se le conoce a un área acá que se llama Salina, porque lo más importante ahí es la industria de la agricultura. Y lo curioso que yo les voy a presentar aquí, algo que ustedes no conocen, y estoy segura que en casita tampoco, pero es muy importante, es que hay una organización que se dedica a ayudar a gente de pocos recursos a que no solamente aprenda a cultivar la tierra, sino ¿saben qué? A trabajarla y a ser dueños y a poner su propio negocio gracias al esfuerzo de ellos. Vamos a ver lo que yo les he preparado desde Salina. Anda pues. Hace más de ocho años la costa central de California cuenta con ALBA, una organización sin fines de lucro que capacita a toda persona que esté interesada en trabajar la tierra, dándoles a su vez una nueva perspectiva de vida. El lugar donde se encuentra ALBA cumple con todas las condiciones ambientales para producir, es una pequeña despensa donde se produce de manera ideal los cultivos dependiendo a la estación. El Valle de Salinas es una zona muy importante en términos de producción de hortalizas para todo el país, el 50% más o menos de las hortalizas que se comen en el país se producen aquí, y gracias a la producción aquí, gente en Maine y Nueva York pueden estar comiendo lechuga todo el año. Esta organización también se encarga de educar a estos agricultores y futuros dueños de negocios a cultivar productos completamente orgánicos. Orgánico significa que no se usan químicos para producirlos más rápido y más grande. Orgánico es más natural, con más valor nutritivo. Que no solo beneficia al consumidor, sino a los 30 nuevos agricultores independientes que se gradúan cada año del programa de ALBA. Ellos ya han sufrido lo que es estar expuestos a químicos en el campo y están tratando de salir de eso. Entonces la opción de producción orgánica en una pequeña empresa donde uno puede cobrar más por su producto, tener su familia cerca, es algo que le atrae a las personas. Como le sucedió a la familia Pérez, quienes gracias a este programa se convirtieron en exitosos agricultores. Juan, ¿tú alguna vez pensaste ser dueño de tu rancho, de tu propia parcela aquí en los Estados Unidos? La verdad, la verdad no. Ahora, ya tenemos tres años creciendo productos orgánicos aquí en Salinas, California, conocido como la Ensalada de la Nación. Vendremos nuestros productos a hospitales, a escuelas locales, a restaurantes y todo es crecido por nuestra familia. Mi papá, mi mamá, mi hermano y yo estamos involucrados. Y son muchos los que se benefician con el programa porque no solo los capacita como agricultores orgánicos, sino que además les enseña todo lo necesario para empezar su propio negocio en este país. Como Don Mitila, quien después de 20 años trabajando para otros, ahora es toda una empresaria. En el 99 yo llegué aquí y escuché en un programa que podía ser independiente y por eso pues ahora soy mi propia jefa. ¿Y cómo te sientes ahora? Muy contenta, muy feliz. Como mujer me siento muy contenta de haber llegado hasta donde estoy porque siento que me he superado porque soy la patrona. Eres la dueña de todo esto. La dueña de todo esto, sí. Y esta es la realidad para muchos de los braceros que hoy, gracias a este tipo de programas, pasan a ser dueños, logrando un cambio de vida total. ¿Cómo es eso de que ninguno de sus hijos quería trabajar en el campo? Por la razón de que cuando estaban pequeños yo los cargaba siempre en el pil y ellos miraban lo duro que era el pil. Entonces le dije, comparen el trabajo, lo que es el trabajo duro y lo que es la escuela para que de ustedes depende de donde quieran llegar. Y escogieron el campo y además son dueños de todo esto. Sí, somos dueños de todo esto, es la familia unidos, estamos unidos. ¿Cómo les cambió la vida? Al 100%, ahora somos dueños de nuestra propia compañía y repartemos productos a todo el condado de Monterrey. Por eso estamos muy contentos con lo que hemos logrado y écharle ganas de seguir para adelante. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Porque mira que de todas estas cosas orgánicas que ellos cultivan ahí, son con lo que después se riegan los cultivos y toda esa agua llega al mar. Si no fueran orgánicos y si no lo cuidaran de esa manera, no podríamos apreciar esta belleza marina, los animales y todo lo que tenemos aquí en el acuario, en la bahía de Monterrey. Todo está como unido, lo uno a lo otro, por el bien de la humanidad, por el bien del medio ambiente. De verdad que es muy importante. Lo curioso del caso es que uno cuando viaja, como Andamos dijera, conocemos Salinas y conocemos muchísimos paisanos que trabajan en el campo, pero uno llega tan rápido que no se entera de cuántas cosas bonitas tienen las ciudades. Ya su vez, ya su vez. Gracias a ellos, comemos el chuca. Fíjate que a mí me gusta mucho, lo que a mí me está gustando mucho es esta concientización que hay en tantas campañas para la conservación de los océanos y para restablecer y cuidar nuestro planeta. Vamos a hacer una pausita y vamos a continuar con más aquí desde este precioso bahía. Y ahorita regresamos. Gracias. 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 訪 mijn conc ед浜 No! No! Gracias por ver el video.